¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matado Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón A esa mujer ¡Dévenme la mano! ¡Manitos arriba! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 La bailanta ya comienza Se llena el escenario De luz y dolor Se suben a la mesa Para ver mejor Tenemos una nenita A ver, ¿me conoce? Ahí va Volvió el matado Bajame un poquito la música Bajame, bajame Ahí va Bajame la música Bajame un poquito la música Bajame, bajame